A los que se acaban de levantar, buenos días, arrancó viva la mañana 6 con 38 minutos, desde tempranito estamos con ustedes y cambió el panorama en la calzada Roosevelt. Vaya que sí, eso está empezando a congestionar y lo podemos ver a través de esas imágenes, el carrer irreversible ya está funcionando, buena alternativa y también ya salió el sol, así que aprovechar las buenas condiciones climáticas. Gracias por acompañarnos a esta hora, por supuesto con mucha información. Yemetra nos permite ver también algunos otros puntos de la ciudad capital, siempre viendo lo que está pasando y mostrándoselo. Acá lo tenemos, empecemos con la primera imagen, lo que sucede sobre la sexta avenida de la zona 4. Hay vehículos, ya se reporta congestionamiento, es área también de semáforos, por eso vemos que hasta ahora empiezan a circular cuando dio luz verde, pero usted puede pasar por el momento sin complicación, como vemos. Seguimos con la información a esta hora, por supuesto, porque tenemos en este lugar, en la zona 9 de Capitalina, también otro espacio, en la 7ª avenida y la 12 calle, donde el tránsito está fluyendo sin problema, reporte Demetra a esta hora. Y de la 7ª avenida de la zona 9, nos vamos a la 7ª avenida de la zona 9, pero en otra calle. Otro ángulo, varios ángulos acá, esto es una producción. Exactamente, para que ustedes miren la diferente situación que se vive en puntos importantes, es área de semáforo nuevamente, pero vemos que los vehículos en ambos sentidos están circulando a un paso fluido. Seguimos también en este recorrido para llevarlos a la zona 6, ahí a la altura de la 15ª avenida y la 5ª calle, si está el tránsito fluyendo, está ahora en la mañana, mañana tranquila, así se despierta Guatemala, así está nuestra ciudad capital, qué gusto que nos esté acompañando, y nos vamos con Alejandro y este mapa, que también es un referente importante todos los días. El mapa de Waze, presente en Viva la Mañana. Hablamos del plebar Liberación, compañeros, gracias, miren lo que está sucediendo en este punto, superado el área del trébol, 24 kilómetros por hora, es la máxima que alcanzan los automovilistas, que quieren alcanzar también el área del obelisco en esa dirección oriente. Vean ustedes, ese es el bulevar Liberación, vemos lo que está sucediendo, si vamos a retroceder un poco para ver lo que está pasando con un poco más de complicación en el área de Roosevelt, San Juan y Periférico. Vean ustedes cómo en ambos sentidos la Roosevelt está mostrando complicación, hay un reversible que está auxiliando bastante a la altura de la 14 avenida con 36 kilómetros por hora como velocidad máxima que alcanzan los vehículos que toman ese reversible y quieren llegar directo a calle Montúfar. La máxima que alcanza Periférico, 21 kilómetros por hora hacia el sur, pero miren la máxima que alcanzan los vehículos sobre la San Juan hacia el trébol, 5 kilómetros por hora. Vemos lo que pasa con otros puntos importantes, Periférico, como les decía, vemos ahora lo que ocurre con Boulevard El Naranjo, vamos a ver si alcanzamos a ver también este archivo adjunto que ha posteado un usuario de la comunidad Waze Guatemala, a ver qué es lo que está pasando con este desalojo sobre el área del Periférico, en auxiliar Periférico Sur, tráfico denso, dice, con una fotografía que ha adjuntado por acá para que la veamos todos a continuación, y dice, pues sí, ese es el tráfico que se está viviendo en este momento sobre el Periférico, ya casi llegando a la intersección con el Boulevard El Naranjo, y precisamente con este problema que se está suscitando sobre ese sector, el color es corinto, intenso, de verdad, lo que está pasando por acá es que los usuarios están reportando muchísima acumulación vehicular, por aquí también hay un archivo adjunto que vamos a tratar de abrir, ahí dice, tráfico denso sobre el nido periférico, hace 24 minutos lo reportan, con fotografía adjunta y todo, el Boulevard El Naranjo, miren ustedes el movimiento que se está suscitando en este punto, Boulevard El Naranjo con una máxima de 7 kilómetros por hora, muy complicado el paso vehicular en este punto, a esta hora cuando son las 6.41, hace casi una hora estábamos reportando lo que está pasando, y la situación no mejora mucho, lo que pasa sobre la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, vean ustedes la máxima que alcanzan los vehículos en este punto, entre 9 y 12 kilómetros por hora, si seguimos avanzando, vemos propiamente el inicio de la Martí, y el descenso hacia la Calzada de La Paz, y vemos que también en ese sector de la Calzada Mariscal Zava, la Calzada de La Paz y Boulevard Lourdes, la velocidad máxima pues va de los 17 a los 20 kilómetros por hora, muy complicado el movimiento vehicular en este punto, y todo el tránsito que también proviene de zonas 18 y 6, que va hacia La Paz, y que quieren alcanzar la zona 5 por ejemplo, o la zona 1, son las 6.42, seguimos reportando en vivo lo que pasa con el tránsito en la capital. Bueno gracias Alejandro, y también hay fotografías a través de redes sociales, nos están llegando, y la mostramos a continuación. Exactamente, acá las tenemos, para que usted las tome en cuenta, vemos la primera, pues Provial reporta tránsito lento, en el kilómetro 36 y medio de la ruta interamericana, por camión volcado en el área, se instala carril reversible, se agiliza la retirada del vehículo, por el momento hay tránsito lento en el área, esto le puede llevar hasta 20 minutos de retraso en ambas vías. Tráfico pesado en el kilómetro 37 de ruta interamericana, ya más de 15 minutos, están allí sin poder pues avanzar, nos está diciendo el bajista 08, Luis Estuardo Hernández, buscando problemas cerca de comerciales frutales en Villanueva, el piloto se detiene irresponsablemente en cualquier parte, y provoca complicaciones en el tránsito, que meta control este tipo de acciones, dice este usuario, porque dice que la situación es complicada. Y hasta ahora le ponemos una cifra, porque hay que seguir al ritmo informativo, 45 minutos pasan de las 6. Vamos con María René, este número interesante. Bueno, y la cifra que le traemos esta mañana, quizá va a cambiar la manera en que usted salude a otras personas, yo creo que es conocimiento de muchos, que un apretón de mano quizá pueda dar, para transferir ciertos gérmenes, ciertas bacterias, ahora hay un estudio que está comprobando precisamente eso. Una universidad en Inglaterra ha dicho que esto que hace Michelle Obama y Barack Obama, los mandatarios de Estados Unidos, podría ser lo más higiénico. Se dieron a la tarea de estudiar los diferentes saludos, con guantes colocados en las manos, empezaron a darse apretones de manos, a darse puños, y se dieron cuenta que el darse puño podría reducir hasta en un 90% el transferir gérmenes o bacterias a otra persona. Así es que es un hallazgo que ya viene a reafirmar lo que muchas personas creían, eso de que cuando uno da un buen apretón de mano, podría estar transfiriendo gérmenes, sí, lo podría estar haciendo. Es más, con una bacteria específica, específica el E. coli, dicen que se transfirió esta bacteria cinco veces más con un apretón de manos que con un puño. Y esto dicen que la parte de la mano, esa parte delantera que tenemos, la parte del puño, tiende a ser menos sucia que nuestra palma. Así es que ahora, si usted quiere evitar esos gérmenes, si ya está firmado por una universidad en Gran Bretaña, el puño es lo mejor para saludar. Claro que si va a una entrevista de trabajo o algo más formal, se va a tener que dar esa mano, porque también hay estudios que dicen que ciertos jefes no contratan a las personas que no les dan un fuerte apretón de mano. Así es que queda su discreción cuando usar la mano y cuando el puño. Vamos con más. Bueno, es información importante, por supuesto, la que está compartiendo nuestra compañera. Ahí está, pues, una nueva tendencia, ¿no? Como los niños, ¿verdad? Exactamente. Y ahora continuamos con más a esta hora del día. Hay otros temas también para seguir analizando a esta hora de la mañana. La campaña del mes, y seguimos hablando de Fondecana. Mi nombre es María Micheo, soy seleccionada nacional de boxeo. Recordemos que posiblemente alguna de nuestras mujeres familiares pueden tener este problema y somos las personas implicadas para apoyar a las mujeres. Unámonos todos, pongamos las manos en el corazón. Mi nombre es Rosana de Barahona, tengo 47 años, soy madre de tres niños. Soy paciente actual del Hospital San Juan de Dios. En el año 2013, en septiembre, me diagnosticaron cáncer de mama. Para mí fue un momento muy difícil. Yo creo que para todas las que hemos padecido este mal, y no le deseo este mal a nadie, créanmelo. Yo sé que ahorita estamos pidiendo una ayuda a cada uno de ustedes, a todo el pueblo de Guatemala, para que se unan a esta causa que Fondecana está ofreciendo a cada una de nosotras. A mí Fondecana cambió la vida. No tenía para mis radioterapias. Esta enfermedad del cáncer es demasiado cara, y uno que no tiene los medios económicos, es difícil. Con Fondecana, yo tuve esa esa ayuda y mi familia está muy agradecida. Bueno, la información a esta hora de la mañana, 6 con 47 minutos, pero tenemos que continuar con mucho más. Seguimos con Prensa Libre acá y otras noticias. Vamos a verlo. Bueno, en la portada habían dos títulos centrales. Bajo duda, contrato por 53.4 millones, voluntad del ministro y director sin poner objeción, y sequía causa pérdidas. María Mendoza muestra el escaso desarrollo de una mazorca debido a la falta de lluvia en Huehuetenango. Pero ya en el interior, vamos a encontrar algunas otras noticias que repasamos a continuación. Por ejemplo, este titular, el Tribunal Supremo Electoral, no da trámite a renuncia de Valdizón. Autoridades justifican que la medida se tomó porque el partido está suspendido. Así es, el TSE no dio trámite la renuncia que presentó Valdizón a la Secretaría General de Líder y como afiliado a esa organización al justificar que el partido todavía está suspendido y no se puede realizar este tipo de acciones. Seguimos con el repaso informativo a esta hora porque hay algunas otras noticias que también le vamos a mostrar a esta hora de la mañana y esto tiene que ver con los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia que suman 219. Efectivamente, esto muestra el reportaje y efectivamente en relación a esta información siete magistrados están buscando la reelección y que se dé de manera pronta. ¿Qué más tenemos en este matutino? Tenemos este titular que compartimos con ustedes. Tribunal absuelve a 15 de extorsión. El Tribunal Supremo de Sentencia Penal absorbió ayer a 11 mujeres y 4 hombres acusados por el Ministerio Público de integrar una banda de extorsionistas que amenazaba a pilotos de buses que circulan de la capital hacia Quetzaltenango y quedaron de inmediato en libertad. Por supuesto que tenemos información a esta hora porque frente a la crisis por desabastecimiento de medicinas el Hospital Roosevelt continúa con las medidas precarias. No atienden consulta externa ni en operaciones programadas afectando sobre todo gravemente a los guatemaltecos que necesitan justamente la atención del sistema de salud público. Recordemos hace algunos días platicamos con el director del Roosevelt y nos decía que el martes justamente se iba a regularizar la situación que ayer ya podían empezar a llegar los usuarios que habían sido derivados a otros musocomios. La situación sigue siendo irregular en este lugar. El sindicalista Aníbal Flores aseguró que el problema en el Hospital Roosevelt es la mala administración por parte de sus directivos. El Hospital Roosevelt está rompiendo récord. Ya llevamos seis directores los cuales nosotros sabemos que son muy buenos médicos pero no carecen del conocimiento de la administración pública y eso es parte de la gestión que también no se ha dado aquí. Los que vienen a ocupar los cargos de director eso vienen como en pago de recompensa de pagos políticos por haber apoyado a cierto partido o haber participado en cierta campaña no pensando en la administración de no solo este nosocomio sino que toda la red hospitalaria nacional. Por su parte la vocera del hospital Roosevelt aseguró que medicamentos han ingresado al centro hospitalario. Ahorita ya estamos con un abastecimiento aproximadamente de 90% aunque en médico quirúrgico tenemos 65% esperamos que el día de hoy ya subamos a un 85%. Lo que dicen ellos que está abastecido en el 90, 80 y 70% son de insumos que no son de suma necesidad para el hospital. Los necesarios es ese 10% que son los que se necesitan para las operaciones. Y a causa de la carencia de insumos se agrava la crisis histórica en el sistema de salud. Según un analista consultado el estado está pagando la factura de la falta de decisión y voluntad política para hacer que el derecho a la salud sea una realidad en Guatemala. Escuchemos. La problemática que se vive hoy en día en el sistema de salud y que afecta a los guatemaltecos a nivel nacional puede ser de forma estructural. La primera idea es la escasa cantidad de recursos que se está orientando a la salud pública en este país. La segunda causa podría ser la dificultad o el mal manejo que se está haciendo de los escasos recursos que están siendo asignados a la cartera de salud. La tercera causa tiene que ver con la falta de mecanismos para garantizar la transparencia en la utilización de estos escasos recursos. Y la cuarta causa tiene que ver con la ausencia de una carrera administrativa sanitaria. El analista agrega que los puestos claves en el Ministerio de Salud deben ser ocupados por personas con reconocida capacidad y desempeño en salud y no por favores políticos. A nivel centroamericano Guatemala es el país que menos recursos orienta a la cartera de salud. Se da cuenta que el 41% de los recursos financieros están orientados para el sustenimiento de tres hospitales. Hablo del hospital San Juan de Dios, del hospital Rubel y hablo del hospital Quixaltenango. Esto provoca que los 43 hospitales que se encuentran en el interior del país colapsen y la mayoría de pacientes sean trasladados a los hospitales capitalinos. Chávez finaliza que con un presupuesto de salud más equitativo e incluyente y la aplicación de una política de transparencia desarrollará progresivamente una atención digna a la salud. Y con la información porque a esto se agrega que el Observatorio Indígena y el Consejo de Juventudes ha recibido 22 denuncias por el supuesto cobro indebido por ciertos médicos y centros de salud en Huehuetenango, Quetzaltenango, Quichén.